¿Qué te pasa? Que a ti no te valen los argumentos políticos ni económicos. A ti lo que te molesta de verdad es que no hagamos lo que tú dices. ¿Es lo que piensas? Pues muy bien. ¿Dónde vas? Al salón, se me ha quitado el sueño. ¿Pero te has enfadado, Antonio? Vamos a ver, que no me he enfadado. Lo que pasa es que no tengo sueño y no me apetece seguir discutiendo con la hija de la pasionaria. Por Dios, Antonio, que era una... Antonio es un hombre intuitivo e inteligente, con un conocimiento ancestral de la tierra y un profundo amor por el vino. ¿La loba? Me odia, Antonio. No creo que te odie, Miguel. Es que os acabáis de separar y claro, tendrías que haber visto como me ha mirado hoy. Yo antes la había visto enfadada o celosa o harta de mí, pero... Pero lo que he visto hoy no lo había visto en mi vida. Pues nada, se habrá colmo al vaso. No, no tiene nada que ver, no. Es esa mirada de... ¿De qué? De muérete. Anda, siéntate de gol, que te voy a poner un whisky. Ay, Dios mío, qué peña, chico. Ay, Dios mío, qué peña, chico. Ay, Dios mío, qué peña, chico. Gracias por ver el video.